El servicio desde la esquina, Jorge Resurrección, la va a poner Coque, ahí está el envío de Coque con Rosca, segundo palo salió Anzubi, ahhh, nooooooo A Inshua, eh, a Inshua le estamos viendo que en acciones por abajo El palo de Juan Carlos Valerón, la mejor oportunidad para el Depor, ojo que intenta replicar el Atleti, no hay fuera de juego, arranca Falcao, Radamel, 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 ¡nooooooo! Radamel Falcao García, porque había tirado un primer desmarque, se da cuenta de que no le dan la pelota Roderick Miranda se muestra impreciso ahora, el central portugués saca rápido, Aramel, ¡ojo, falcao! ¡Nooooooo! Es que es listo y es bueno a la vez, ¿no? Adrián le acompaña a Juanfran, aparece el 20, zona de extremo, centro de Juanfran, ojo al corte de Inshua, el suelo Falcao, será penalti, será penalti, es penalti, penalti favorable al Atlético de Madrid Poco a poco, yo creo que se ha ido poniendo nervioso a medida que... Pero, allá va Falcao, ¡nooooooo! Esencia sempiterna de Messi y Cristiano Ronaldo, como los dos primeros de la Clásica Y que es una lectura que se plantea... Mira Adrián para Arda, 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 ¡Arda! ¡Para donde Aranzubía que no vale, eh! Es el gol de Falcao, ¡otra vez! ¡Nooooooo! Gol de Falcao, ¡otra vez! Atlético de Madrid 5, Deportivo de la Coruña 0 Tiene habido dudas de ese gol de Radamel Falcao en 14 partidos de liga que ha jugado, eh Y espérate que quiere más, Falcao dentro del área, sigue Falcao, se frena ante Roderick, más de Falcao, Falcao, ¡Falcao! ¡Nooooooooooo! ¡Nooooooooooooooo! Tu de Radamel, Falcao García, es tan fácil, parece tan fácil lo que hace, como espera que uno pase...